A ver, ¿quién se puede llamar amante de los animales y comprar un perro? No puedes decir que te gustan los perros y gastarte 600 euros en un perro y no llévate uno de estos, por favor. Así que os animo a ir a sitios como el Refugio a pillar uno de estos. No compréis, claro. ¡Suscríbete al canal!